Sigue generándose información en vivo y en directo. Vamos a ver qué está pasando en Trujillo. Transmitimos a esta hora parte de la agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro en el estado de Trujillo. Hermoso día aquí en Trujillo. Bueno, empezamos en Isnotú visitando el lugar sagrado donde nació nuestro San José Gregorio Hernández, doctor de los pobres, siervo de Dios. Y allí, impresionante, pues, el pueblo de Isnotú se enteró que estábamos ahí desde que nos vio llegar y bajaron, y bajaron, y llegaron, y llegaron. Y nos vinimos bendecidos. Le agradezco al padre Mervin, Oscar, por sus bendiciones, sus palabras. Vimos el museo hermoso, el museo del doctor José Gregorio Hernández, que está plenamente funcional, y cumplió una promesa que había hecho con el doctor José Gregorio Hernández. Él sabe cuál es, doctor José Gregorio, usted sabe cuál fue la promesa, y la cumplí con usted. Promesa de corazón, de alma y de fe, que hice. Y de ahí nos fuimos, doctores, doctora Silita, gobernador, primera combatiente de Trujillo, doctora Magali, nos fuimos a Betijoque, nadie sabía que íbamos a Betijoque. Pasamos por la casa donde nació el gran Rafael Rangel. Veníamos de casa de José Gregorio y visitamos a Rafael Rangel, entre santos y sabios. Y llegamos a entregar un farmapatria de paquete, bellísimo. Y la gente se entera que uno va. Y salieron, y bajaron, y salieron impresionantes. Una cosa de verdad que nos tiene conmovidos, Silvia. La pasión del pueblo trujillano. El amor incondicional, pasional del pueblo trujillano. Y Betijoque, entonces, tocamos tambor, bailamos. Y cuando íbamos saliendo, ya todo el mundo sabía que yo estaba. Entonces, en una avenida principal subiendo. La avenida principal para salir de Betijoque, miles de hombres, mujeres, niños, mucho joven. Mi saludo a la juventud, venían corriendo al lado mío. Yo venía en un carro descapotado y venían corriendo al lado mío. Jóvenes, muy jovencitos, de 14, 18 años. La juventud preparándose para conquistar su derecho al futuro. Para defender su derecho al futuro. Y de ahí nos vinimos de pueblo en pueblo, como decía Eli Primera. De pueblo en pueblo para saludar a la gente. Y nos paramos una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En cada esquina, en cada carretera, en cada casa. Pueblo trujillano. Tenía que venir y vine. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes. Hermanos y hermanas de Trujillo. Tierra de sabios, de santos, de patriotas, de revolucionarios. Y llegando aquí a Valera, pues, porque quería venir, porque estoy pendiente de las bricomiles. Las brigadas comunitarias militares de salud y de educación. Y quería entregarle al pueblo de Valera, a esta comunidad tan hermosa, su CDI de paquete. Totalmente reestructurado. ¿Qué me dice, compatriota? Preséntate para que te vean. Bueno, bienvenido. Estamos caminando. María José Rivas, coordinadora de este CDI. De verdad. María José. ¿Qué es esta comunidad? Coordinadora de este CDI. ¿Qué es la comunidad? ¿Qué es la comunidad de Venezuela? ¿Cómo se llama la comunidad? La comunidad se llama la comunidad de Plata 3 y Plata 4. Correcto. La comunidad... Una parte alta de Valera, ¿verdad? Sí. Muy bonita, Valera. Muy bonita, muy bonita. Una parte alta de Valera, muy bonita. Veníamos admirando las bellezas de sus montañas, ¿no? Que deslumbran a los poetas, a los cantantes, a los cantores. María José. De verdad, presidente, esta comunidad y este pueblo, este municipio, este estado, Trujillo, está demasiado agradecido con usted por haber hecho realidad la transformación de este centro de salud que va a ayudar tanto a nuestro pueblo aquí. Centro de Diagnóstico Integral. ¿Fundado por quién? Por el comandante Hugo Rafael Chávez. Bandera al comandante Chávez. Vamos por el camino de Chávez, que es el camino de la verdad, de la vida, de los derechos del pueblo. Y este es el quirófano. ¿Qué me pueden decir de este quirófano, doctora? Yadira Pereira. Yadira, doctora Yadira. Autoridad única del Estado. Bueno, presidente, este es un quirófano totalmente rehabilitado, remodelado, está equipado con equipos de punta, de alta tecnología. Como usted puede ver, tenemos una máquina de anestesia de última punta, tenemos un carro de paro donde tenemos desfibriladores, resucitadores, laringoscopios. Tenemos un equipo de cirugía menor, todo esto está dado totalmente, todo el equipamiento necesario para resolver cirugía de baja y mediana complejidad. Ahora es que actualizarse y pagar la deuda quirúrgica que puede existir, ¿verdad? Sí, que ya lo estamos haciendo. Preséntese, Miguel Ángel, Miguel Ángelo. Ajá, doctor Miguel Ángel Naranjo Mola, prestando servicios en su serie. ¿De dónde eres tú, Miguel Ángel? Soy cubano. ¿De qué parte? De Camagüey. Camagüey. Provincia de Camagüey. La provincia de la ganadería y de los poetas. Correcto. Yo conozco Camagüey. ¿Sí? Estuve en los carnavales de Camagüey del año 87. Ah, pues... ¿Dónde estabas tú en el 87? No, era chiquito todavía, muy pequeño. ¿Verdad? No me dejaban salir. Tremendos carnavales, Celita. Yo no te conocía, por eso fui a los carnavales sin ti. ¿Ah? ¿Estamos claros? ¿Y qué le pareció? No, una ciudad muy hermosa. Gente muy alegre, hospitalaria. Muy querida. ¿Se le invita nuevamente a visitar Camagüey? Vamos a ir. Cuando vayas te invito. ¿Ah? ¿Y tú estás aquí trabajando en la misión cubana? Estoy aquí prestando el servicio al pueblo venezolano. Bueno, para que ustedes vean. Quiero trasladar a nombre de mi familia, de Sila y del pueblo de Venezuela, mis bendiciones y felicitaciones al general de ejército, líder histórico de la revolución cubana, Raúl Castro Ruz, que cumplió 93 años el día de ayer. Felicidades, felicidades, felicidades. Bendiciones, Raúl. Y aquí seguimos para adelante, ayudando a nuestro pueblo venezolano también, que somos hermanos. Mira, ya va. Ustedes ven este bolsillo, ¿verdad, Silita? Estoy descubriendo algo. Este bolsillo, ¿lo estás viendo? Yo no he abierto este bolsillo en todo el día. Y toco aquí. Alguien lo abrió. Y metieron una cartica. Y lo cerró. Y lo cerró, pero no me di cuenta. Pásame los lentes. Esto hay que leerlo. No, 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 no. Yo tengo que conocer la persona que abrió este bolsillo y me metió aquí esta carta. Ahora, déjame ver, Miguel Ángel. Ya me vas a contar qué haces tú aquí, Miguel Ángel. Correcto. Necesito trabajo, me dice. Un crédito. Quiero emprender. Así me gusta, ¿ves? Necesito un trabajo, quiero emprender. Ten la seguridad que te voy a apoyar, porque yo soy el presidente del emprendimiento. Del futuro. Pero mira, se llama Rodolfo. Me puso la dirección del email. ¡Escuque! Cuando nos paramos que había una gente de escuque. Ni me di cuenta, mira. Ñañe. La tierra del poeta Ramón Palomare. Rumbo a la victoria del 28 de julio. Mi presidente, Rodolfo Quisicio. ¿Ah? Me pone aquí la cuenta. Todo. Bueno, tiene 31 años. El número de teléfono, el número de WhatsApp. Bueno, Rodolfo. Eres un artista, ¿viste? Colocaste esta carta aquí. Y te sale crédito para que emprendas tu trabajo, Rodolfo. Impresionante. ¿Ah? Toma, Escalona. Ayúdame aquí, por favor. Llámenlo de una vez. Antes de irnos, si él puede acercarse, lo quiero conocer en el aeropuerto, para que me diga la técnica. Este, además, este bolsillo cuesta, mira, Gerardo. Este bolsillo cuesta, mira, Silita. ¿Ves? Cuesta. Abrirlo y cerrarlo cuesta, Pedro. ¿Ah? Bueno, Miguel Ángel, cuéntame, ¿cómo te sientes ahora con este CDI 9? Vamos caminando para presentar el resto del CDI. Con este CDI, bueno, vamos a seguir emprendiendo y seguir luchando por el pueblo venezolano, seguir ayudando al pueblo querido. ¿Tú eres médico? ¿En qué área? Bueno, yo hice Medicina General Integral y luego comencé la especialidad de unidades intensivos en Camagüey y luego vine para acá. Correcto. Está en la Medicina General, en cuidados intensivos. Y por aquí vamos entonces, doctora, doctor, compañero, Magali, Gerardo. Vamos caminando, constatando la belleza de este CDI. CDI que es un CDI de la modalidad 24 horas, reportado por el 1, por 10 del buen gobierno, por ustedes. ¿Por el poder popular? Y del 1, por 10 del buen gobierno, directamente el reporte a las brigadas comunitarias militares de salud. ¿Qué fuera de Venezuela si no tuviéramos el 1, por 10 del buen gobierno? ¿Quién inventó el 1, por 10 del buen gobierno? ¿Los patarucos? ¿O Maduro? Maduro. ¿Quién inventó las brigadas comunitarias militares de unión cívico-militar perfecta para recuperarlo todo en Venezuela? Maduro. ¿Los patarucos? ¿O el gallo fino? El gallo pinto. El gallo pinto, ¿verdad? Ya vamos a bailar el gallo pinto. Por aquí tenemos la sala de hospitalización, doctora. Si pudiera explicar, por favor, doctora Magali, doctora. Bueno, doctora, aquí, presidente. Aquí tenemos cuatro cupos. De Cuba. De Cuba también. ¿De qué parte de Cuba? Ciego de Ávila. Ciego de Ávila. ¿En el centro de Cuba? Centro. Centro Oriente. Bueno, adelante, doctora. Bueno, presidente, tenemos cuatro cupos aquí donde actualmente podemos decir que tenemos una terapia intensiva de este centro porque, como usted puede observar, tenemos ventiladores de alta proyección, multiparámetros, tenemos monitores multiparámetros, tenemos bombas de infusión, tenemos aspiradores, tenemos defibriladores, tenemos todo lo necesario, incluso aspiradores, para atender cualquier tipo de paciente que nos llegue aquí con alguna patología complicada, un infarto, un miocardio. Y yo le puedo decir, doctora, Gerardo, compañero, compañera, que con las sanciones criminales pretendieron dejarnos sin tecnología, sin equipos, sin repuestos. Exacto. Con los profesionales venezolanos de la ingeniería biomédica, graduados en Falcón, montamos todas las empresas de emprendimiento y hemos recuperado todos los aparatos. Pero también hemos parido con las vísceras para comprar equipos nuevos, traer la mejor tecnología del mundo. Por eso yo digo, ante cada sanción criminal, una solución genial. No han podido pararnos, no pudieron en las pandemias, ni podrán jamás detener al pueblo de Venezuela, Magali. Magali, cuéntame los milagros, cuéntame, Magali. De los milagros de las bricomiles, este centro cuenta con 17 servicios, presidentes, laboratorios, para hacer un diagnóstico integral del paciente. Desde el triaje, desde el momento que entra, que se siente vulnerable, que se siente mal, se le toman los signos vitales, se les revisa. Y si es de cuidado, pues lo remiten a los diferentes servicios, como el laboratorio clínico, el rayo GX, la unidad de gastroenterología, la unidad de cardiología. Cuenta también con oftalmología. Y a nuestros pacientes, que sean de cuidado. Mira, aquí tengo a unas muchachas de Pinar del Río, Santiago de Cuba, Las Tunas y Guantánamo. ¿Ah? Nahuara, pues. ¿Para qué más? La misión cubana. Aquí está Fidel, mira. Aquí está Raúl. Aquí está Martí. Porque decir Fidel, Martí, Raúl, es decir, Bolívar, es decir, Chávez, es decir, patria grande. Unidos por siempre, muchachas. Gracias por todo lo que hacen por nuestro pueblo. Gracias. Disfruten la hermosura de estas montañas. Y que Dios me las bendiga, pues. Seguimos adelante. 17 servicios, 24 horas, luego que el paciente es evaluado. Puede pasar, puede pasar cómodamente a estas salas de hospitalización, donde también se encuentra con cuatro camas. Muy similar, pero para los pacientes que están moderados o están leves, pero que requieren pasar algún tipo de tratamiento médico por la vena, por la vía. Para que ustedes vean esta belleza, ¿ves? Una camagoyana y un camagoyano. Bueno, ¿dónde estabas tú el 20 de julio del año 1987? Nació en el 70. Ella nació en el 70. Yo estaba en los carnavales del 87 en Camagüey. No te vi. Y Silita no estaba porque todavía no la conocía. Ella se negaba que yo la conocía. Hasta que la descubrí. Hasta que te conocí. Bueno, me alegra mucho. Esta fusión perfecta desde el alma, desde el corazón, entre las ciencias médicas, las ciencias de la salud de Cuba y las ciencias de la salud de Venezuela. Una sola, que es por la salud. ¿Y quién creó la misión Barrio Adentro? ¿Los Patarucos? ¿O Chávez? ¿Quién mantuvo la misión Barrio Adentro y ahora está recuperando todos los CDI, los SRI? ¿Los Patarucos? ¿O el Gallo Fino? Estamos claritos. Pues seguimos, Magali, por favor. Y como le comenté, este es el triaje, que es apoyo vital para nuestros pacientes que requieren de algún tipo de atención leve, como de nebulización, toma control de muestras, control de tensión, nebulizaciones. Está nuestra sala de cura, para aquellas suturas que se deben hacer a nuestros pacientes que sufren algún accidente, algún tipo de caída. Y bueno, esta red ambulatoria ha crecido. Esto es aquí para pacientes de asma. Correcto, para nebulizar. Yo fui muy asmático cuando niño, en una época. Entonces lo sienta a uno aquí. En la época, Silita, a uno cuando uno llegaba con un ataque de asma, Diosdado Cabello Rondón, vale, vamos a recibirlo. Diosdado Cabello Rondón. Diosdado. Bueno, le ponían a uno, este, adrenalina. Entonces ahí mismo se te quitaba el ataque de asma. Pero te dejaban en observación mínima una hora. Para decirse te aceleraba el corazón. Después llegó, eso que ahora se ponen aquí, ¿cómo se llama? Nebulización. Eso fue después, mucho después. Ya así que. Bueno, el año. ¿Cómo se le pone eso? Eso fue el año que te digo yo, 72, 73, 74. Yo soy un hombre de juventud acumulada. 61 años bien vivido. Y lo que estoy es duro, pues. Cada vez más duro, pues. Bueno, seguimos adelante, Silita. ¿Qué dice? ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Adelante, pues. Vamos a soporte, a soporte vital, que es la puerta de entrada del CDI cuando viene un paciente con una emergencia. Este es el punto de inicio de atención que tenemos aquí en el CDI. Tenemos un carro de paro, tenemos electrocardiógrafo, tenemos tensiómetros, aspiradores. Y de acuerdo al diagnóstico que se haga aquí, se pasa hacia el nivel de atención. Mira, una muchacha de Valera, una muchacha de Artemisa. Y todos los equipos, ¿ves? Todos los equipos que son necesarios para la atención. Al pueblo. Al pueblo. Al pueblo humilde. Total. Estamos construyendo. Exacto. Recuperando. Exacto. Porque vamos a tener, lo vamos a construir, en esta etapa esplendorosa que le toca a la patria venezolana, el mejor sistema de salud público, gratuito, científico y de calidad que Venezuela haya tenido jamás. Lo vamos a lograr. Estamos en el camino correcto. Tenemos las bases. Estamos recuperándolas. Y lo que vamos es... Palante. 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 Pase para que vea las consultas, para que vea que es completo la atención. Mira, por aquí hay mucha gente allá afuera, ¿vale? Sí. Se vino la gente de la comunidad. Presidente, tenemos... Ah, mire, ya tenemos a la presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Sí, tenemos a la... La FED está en tu tierra, Michelle. Michelle. Vamos, presidente, a esta hermosa tierra de santos, de sabios, a Trujillo, la cuna de la libertad. El pueblo que te ama y que te ha recibido con los brazos abiertos, con mucha emoción y con mucha alegría. El pueblo venezolano, el pueblo trujillano, te ama y te adora, presidente Nicolás Maduro. Bienvenida a esta hermosa tierra de santos y de sabios. Y de patriota. ¿Tú eres de Valera? Exactamente, presidente. Justamente de este mismo municipio. En el municipio donde estamos ahorita habilitando este CDI. Qué alegría, venimos al Terruño, ¿ah? De Michelle. Claro, y... Mira quién está aquí, vale. Daniela, la cantante de oro, Daniela. Cántame algo a capela para ver. Es mi patria Venezuela, tierra de gloria y honor. Levantemos la bandera que el progreso comenzó. Viva Chávez y Maduro, viva la revolución. Y este 28 de julio Maduro es el ganador. ¿Qué traes ahí esa hermosura, Cilia? Ven para acá, por favor. Mira, Cilita, aquí. Daniela, Michelle. Qué belleza tener esta juventud levantándose, estas niñas, estudiando la cultura, el canto. ¿Qué me traes, Daniela? Primero que todo, quiero darle un saludo a usted, querido presidente Nicolás Maduro. A usted, primera combatiente, Cilia Flores, y en nombre de todo el pueblo trujillano, obsequiarle una réplica de nuestra señora de la paz, la patrona de todos los trujillanos, para que los cuide y los bendiga, para que sigan ayudando a nuestra patria. Gracias, Daniela. Ah, ven, vamos a tomarnos una foto todos aquí, todos pegaditos aquí. Ponte ahí, Diosdado, ponte ahí, Gerardo, pónganse todos una foto. Y con esta foto, le doy mi saludo al pueblo de Valera. Hemos venido a Trujillo, seguimos en las calles, hemos entregado este CDI de paquete, totalmente recuperado, en tiempo récord, para el pueblo. Y desde aquí, escuchando el clamor del pueblo afuera, digo, el pueblo está en la calle. Y no lo para nadie, y la esperanza está en la calle. Y no la para, que viva Trujillo. Nos vemos en la calle, gracias. Entregado oficialmente, gracias. Tenían ustedes allí al presidente constitucional, Nicolás Maduro. Más obras para el pueblo venezolano. En esta oportunidad, en el estado de Trujillo, ha quedado reinaugurado el Centro de Diagnóstico Integral y Sala de Diagnóstico Integral, también de rehabilitación, doctor Alán Delfín, en el municipio Valera de la Entidad. Las obras no se detienen para el pueblo venezolano. Y en medio del bloqueo criminal inhumano, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, continúa garantizando la salud pública, gratuita y de calidad. Y la inversión social en más del 70% para satisfacer las necesidades del pueblo como bandera de esta revolución humanista. Hemos visto este recorrido que ha tenido el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, por los distintos módulos de este CDI. En el 2006, por instrucciones del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, fue inaugurado este centro de salud que ha brindado atención a los habitantes del municipio Valera. Con esta reinauguración serán beneficiadas 12.000 familias del municipio Valera y 3.000 del punto y círculo. Es la información que podemos compartir con ustedes a esta hora y con ello vamos a despedir esta transmisión.